Música Áreas administrativas y médicas de los hospitales infantil, oncológico y de la mujer de Morelia fueron paralizadas por médicos, enfermeras y trabajadores administrativos, severos desajustes administrativos y pérdidas económicas a los neosocomios. Exigen la reposición de pagos que les descontaron y no fueron abonados a deudas que tienen con cajas populares. El sector que vamos a tomar desde ahorita, ya el hospital, se va a suspender lo que es consulta externa, el área administrativa, laboratorios, laboratorios y rayos X. El paro de labores es porque las autoridades no han abonado a empresas prestamistas el dinero que les retienen a los trabajadores mensualmente de la nómina. Los empleados obtuvieron préstamos de empresas como FAMSA, Medlife, Argos, Caja Libertad, Foviste. Desde hace cinco meses las autoridades no depositan la mensualidad. Oye, a mí sí me dio miedo de que me fueran a embargar lo poquito que tengo. Pues todo mi agrinaldo, toda mi quincena, no tuve dinero para nada, nada más para pagar lo que la secretaría me rebajó y que no ha pagado allá. Otra de las inconformidades de los más de 7 mil trabajadores afectados es porque los obligaron a cambiarse al banco a firme sin ser notificados y de esa institución solo hay cuatro en Morelia. Por eso nos acaban de cambiar de un banco chafa que ni siquiera hay aquí en Morelia. Pues sí, porque ya no tienen que en esta quincena nos van a pagar ya con ese banco. Los sindicatos mantienen diálogos con el gobierno del Estado para acordar el pago de lo que no se depositó en las cajas de ahorro, pero aún no hay liquidación del adeudo. Ya desde la semana pasada habíamos tenido un acuerdo con el gobierno del Estado para que el martes este pasado, el día 31, ellos tuvieran reunión con todas estas gentes donde hicieran el compromiso de cuándo les iban a pagar. Los afectados exigieron el depósito de lo que les fue descontado de su nómina para hacer los pagos de sus préstamos. Sí queremos decirle al gobierno que llegue, que meta a la cárcel a estos rateros y que pague lo que nos deben, que paguen hasta el último cinco que nos deben. El temor de los sindicatos y trabajadores es que no se cubra la deuda a 13 días del cambio de gobierno. Lo laboral ahorita que no tenemos fecha de levantamiento y lógicamente que el nuevo gobierno que va a recibir no va a saber nada de esto porque es por iniciativa de que él no lo provocó y no va a cubrir algo que no sabe. Entonces ahorita tenemos únicamente tomado lo que es el área administrativa. De no ser resuelta las demandas, el paro de labores podría extenderse a ambas áreas y hospitales de la Secretaría de Salud. Los trabajadores señalaron no querer afectar a los usuarios por lo que los servicios de urgencias y hospitalización seguirán brindándose. Para Coasar TV, Karina Reigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!